Mira qué postura coge la tía, porque ha visto una paloma. Ah, ya está. No hay peta, no hay peta. Hola. Hola, papá. Dame la pelotita. Ahí está la pelota. Bien, la pelota. Ay, vaya bomba. Anda, qué feliz. Venga. No hay cago. Yo hay cola más larga se la he puesto. La tía. País un plumero. Qué feliz está la tía.